Con todo el corazón a toda la comunidad de Barranca Hermea, los amigos, los primos, todos, donde lo vean, donde lo vayan, a Junior, que por favor un aliento a todos los niños que estamos preocupados sobre Junior. Esas son las súplicas de un padre desesperado que no sabe qué pasó con su hijo, quien salió el pasado 17 de junio de su casa con algunos amigos. Según información se habría ido a aventurar y pese a que los compañeros regresaron, hoy no tienen noticias de Alessander Gómez Almendrales. Aproximadamente el lunes fue la última vez que lo vimos y nos enteramos por Messenger que un amigo lo citó en Aguas de Barranca para salir a aventurear. Y los jóvenes ya aparecieron, hace como cinco días aparecieron los jóvenes, pero mi sobrino no ha aparecido. La verdad pues estamos muy preocupados porque ya normalmente él llama, él dice que se va a demorar o ya viene en camino, se reporta, pero esta vez no lo ha hecho. Son muchas las versiones que se han tejido en cuanto al paradero del joven de 17 años de edad, situación que le genera preocupación y extrañeza, ya que cada vez que se iba a estos recorridos les avisaba o por lo menos llamaba para saber cómo estaba, pero ninguna de estas llamadas alentadoras han llegado. La verdad son muchas versiones, son muchas versiones encontradas, unos dicen que él se fracturó una mano, de repente no se pudo montar al transporte donde se iban a venir y se quedó allá en el lugar. Nos dicen que están en Puerto Boyacá, otros dicen que están en Puerto Salgar, supuestamente se iban en Medellín, iban para Medellín. Entonces otros dicen que no, que él sí se vino, pero que no pudo llegar acá. Entonces estamos realmente preocupados por eso, porque no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Los que se fueron junto con Alestander no dan razón del joven, solo que habría quedado en el viaje y perdieron su rastro. Él es hincha del Nacional y él normalmente asiste a los estadios donde va a jugar Nacional, por eso lo digo. Cada vez que él viaja hacia alguna ciudad donde va a jugar su equipo, pues él se reporta, ya llegué, ya voy para allá, envíame en plata, pero ya él se reporta constantemente. En este caso pues no es temporada futbolera y por eso se nos hace sospechoso lo que está pasando. A Junio, si nos ve en este momento, papi, llámenos, alguna cosa llame a su mamá, a su papá, a su primo, llámenos, porque de verdad estamos muy preocupados y de verdad esto está muy triste porque imagínense, voy a hacer ya 12 días y nada, que parece el niño y papi, lo queremos mucho y donde quiera que esté, que nos llame. Ya han pasado varios días sin saber qué pasó con el menor de 17 años. Las denuncias ya fueron interpuestas ante las autoridades competentes, quienes iniciarán una investigación y conocer el paradero del joven. ¡Gracias!